Música, compartimos con todos ustedes a través de nuestra cajita mágica, esta que se llama Noticias Globo, Visión, Espectáculos, yo lo anunciaba en el corte anterior, muy emocionado, Gavisierra lo sabe porque me encanta bailar, estoy de hecho apoyando a Gavisierra con los pasos de salsa. ¿Por qué me quedaste? ¿Por qué me quedaste? ¿Por qué me quedaste? ¿Por qué me quedaste? Tenemos acá a Eucariz, la nena sexy de la salsa y para nosotros es un placer siempre conectarnos contigo y que estés tan cerca de nosotros, bienvenido. Gracias, yo no estoy disponible de compartir con ustedes, está mucho espectacular, que les trae tanta noticia. Me encanta porque Eucariz nos dice que es fanática de nuestro programa y todos los fanáticos de la resumen semanal y ahora vamos a estar aquí. Para contarnos, ¿es espectáculo ese musical que vas a presentar en el estilo cultural P.O.T.? Sí, súper contenta de presentarles una vez más la Guarachera del Mundo del Musical, que es una obra de arte musical que trata sobre la vida de la reina de la salsa, Celia Luz, pero además de bailar con sus clásicos, que son íconos en el mundo, van a disfrutar de un monólogo espectacular porque tú sabes que siempre los artistas tienen la prioridad de hacer disfrutar, pero la gente a veces no sabe lo que es la queja. Y en el monólogo se van a enterar de todas esas cosas. Cosas tan delicadas como por ejemplo la muerte de su madre, ella no pudo estar, no pudo salir porque es una prohibición del país. Otra cosa que le aquejaba, por ejemplo, no poder tener problemas, una cantidad de cosas que la gente tiene y no lo sabe. Y es lindo que si la gente disfruta de la parte artística, de las luces, de ellas y el brillo, también es importante que conoce su parte humana más. Pero que bueno, porque es muy curioso saber datos sobre la guarachera del mundo y que tú lo traigas porque además de eso, creo que para ti, para tu vida personal y también artística, ha significado muchísimo, ¿no? Lo que representa a Celia como artista y como persona. Totalmente, porque mira, así como uno con su familia tiene que honrar a su madre, a su padre, a su ancestro, yo en mi género musical, que es mi vida, que es mi pasión, que es la salsa, pues también tengo una representante a quien yo miro como es la reina de la salsa. Yo cuando comencé mi carrera en el 2008, primero que a su tumba en Nueva York, que es un tramo de rosa. Puede ser. Totalmente, y le di como la bendición para yo continuar este género de salsa que me encanta y que es tan difícil, sobre todo para las mujeres, pero ella con esa imponente presencia y esa alegría, todo lo que logró, bueno, pero yo soy un niño. Le tengo tanta admiración y pude hacer y eso, gracias a Dios, me considero la oportunidad. Y de ahí comencé esta carrera, como se va a ser en el 2008, pero madurando mi carrera, cuando me sentí preparada, ya con bastante experiencia y contablas, me impura de dar otro paso y tengo que hacer un tributo, algo grande de todas. Y me dediqué a estudiar como dramaturgo para escribir esta ficha técnica desde mi propia perspectiva. Por eso es que es diferente a otros musicalistas que puedan ver. Por eso esto tiene un monólogo tan interesante que la gente tiene que escuchar de esa parte. O sea que está tu cuello y letra allí. Cuyllo y letra. Decirme y me gustaría preguntar cómo fue entonces ese proceso de elección de los momentos que voy a contar, ese proceso de investigación, pero también ponerle el toque de Eucar. Fíjate cómo esto vino caminando, 2008 en su tumba llevándolo el trabajo de la vida de ella. ¿Eso no puede hacer? No. Eso no, porque es solamente la vida de ella. Es que le he preparado. En el 2016 empecé una carrera de investigación sobre la vida de ella, porque es mucho lo que se cuenta, pero es más importante la investigación y hablar con gente que estuvo cerca de ella, para ratificar muchas cosas, por ejemplo, de dónde viene esa palabra. Entonces me tomó más o menos cuatro años investigar muchísimo sobre ella, para poder crear un monólogo bien minucioso, bien preciso, y que en seis minutos te puedan enterar de muchísimas cosas que estoy seguro que no saben de la arena de la salsa, que una mujer tan andirana, así como tienes. Es impresionante saber que no solamente tienes el talento vocal, sino que además de eso te preparas, investigas. Recordando y haciendo una retrospectiva de lo que ha sido tu carrera, tu primera producción fue un Zona Celia. Mira tú la casualidad. Es que no fue casualidad, fue como te dije honrar, porque yo como la gente sabe, soy la nena sexy de la salsa, que son como una producción de salsa romántica. Pero, a la misma vez, grabé salsa duró patancera como se mandó aquí en el club internacional de la salsa, y grabamos ese primer disco, con así. O sea, que siempre yo estoy direccionando, pero no me sentí en ese preciso momento preparada para hacerlo aquí a favor, Estás lista. Pero esto no es la primera vez que presentas este espectáculo, ya. Te hemos tenido aquí varias veces y nos han preguntado cómo hacer la receptividad del público, de conocer la historia del cine. A la gente le ha encantado y siempre que se le ofrece algo diferente. Este musical tuve la oportunidad de presentarlo también en el Teatro Municipal con la Orquesta Sinfónica Municipal. Tuve también la oportunidad, en el espacio más grande, de presentarlo con el Teatro de 18 músicos con dos grandes mujeres en ese grado. Porque es Javier Vidal y tanto, ¿no? Que me han acompañado. Y me lo pareció un privilegio, un honor que lo hayan hecho, porque... Bueno, no tan gracioso, sobre todo Javier Vidal. No es Javier Vidal. Se nota, se nota. Pero de verdad que ha sido fascinante. Y bueno, ahora es un paso un poco más pequeño. Tenemos un poco formado muy personal. Igual con un músico único de todos músicos. Fue una gran violinista. Que se llama Ayano Trejo. Que me llamo El Luchilloro de Venezuela. Y de Manuaito. Enrique Culebre y Arte. Que yo le llamo El Má. El Trao del Teatro. Llamó a la página de Car de León. Y comenzó en su inicio de Car de León. Hizo arreglos de todo. Y hoy tengo la oportunidad de trabajar conmigo dos de ellos. En el musical de Celia Cruz. La Guarachera del Museo Musical. Y también en el que te comentaba por ahí. Ah si, ya lo vas a comentar sobre eso. Pero queremos saber más detalles sobre esta producción. Sobre este musical. Cuáles son los días. Cuántas fechas. Cuántas funciones vamos a poder disfrutar de tu talento acá en Caracas. Si, yo quiero invitarlos a todos. Por favor, no se lo pierdan. Eso va a ser 11 y 12 en el Centro Cultural del Tío Dere. Y también vamos a repetir el próximo fin de semana. 18 y 15. Cuatro funciones. Cuatro funciones maravillosas. Pero también queremos conocer esos proyectos. Además de este espectáculo. Tienes temas que la otra hizo aquí del Quinteto de Boleros. Que también nos estábamos con nosotros. Ay, yo feliz. Yo le decía, no, no. En este año hay que arrancar con todo. A fe. Si hay que arrancar con todo. Con ánimo, con optimismo. Que no hay que quedarse ahí. Si no hay un tributo, nunca la manera. Y ahí está. Y por eso me dio la tarea de hacer este también, este Quinteto de Boleros. Que se llama Historia de Boleros. Que pienso que es un género también tan romántico, tan importante, que la gente no debe estar de lado. Porque está el adulto contemporáneo que lo va a disfrutar muchísimo. Pero también está el muy jovencito. Los milenios y todo esto. Que tienen que escuchar esas letras. Porque yo te cuento que cuando yo tenía 5 años, yo escuchaba a mi abuelo colocando esas músicas. Y en mi cabeza, eso es una novela. Yo he escuchado. O las historias. No, la historia. Yo le di un cine desde mi cabeza. Yo me imaginaba todo lo que ella estaba pasando. Entonces, por eso yo digo que, que es nutrida la letra del Bolero. Y por eso, pues, también quiero crucer este Quinteto. También con el antepuleto ideático. Con unos hijos sinfónicos que están maravillosos. ¿Y cómo lo vas a presentar? Temos escogidos minuciosamente. Haciendo de honor a estos grandes boleristas como Orlando Contreras. Como La Lupe. Como Caminete Edithi. O sea. Claro. ¿Cómo lo vas a presentar, Eucariz? ¿Cuánto? Mira, estamos ya preparando la gira. Vamos a, primero a salir de la guarantía. El musical. Sin embargo, estamos a la par monumentales. Chévere. ¿Y traición? Ajá. Traición, mi tema promocional. Esa palabra está muy de moda, ¿viste? Está muy viral. Sí. Que no les voy a cantar un pedacito por cierto, porque quiero que vayan a mis redes sociales. Listo. Porque ya lo monté allí. Y además, que se entrena, bueno, creo que este domingo está ya saliendo por todas las plataformas digitales. Así que no se pueden perder de escuchar ese tema, que lo dice de la mano de Marlon Rosado, que es un ganador de grande americano, productor maravilloso, y además de Larry Harper, que bueno, ya falleció hace como un año, pero ya habíamos hecho este trabajo hace un tempito atrás, y que es esa producción maravillosa. Pero está súper internacional, vale. Y es el lanzamiento. Bueno, tú sabes que es curioso, pero desde que comenzó mi carrera, sí. He estado, eh, a nivel internacional y nacional, porque antes de yo cantar era bailarina. Y entonces quedé conectadísima con la gente de los congresos Mujeres de Estancia. Claro. Y siempre me invitaron desde el comienzo. Entonces, gracias, he tenido la fortuna de hacerlo para él. Y esa visita a la tumba de Celia Cruz te trajo mucha suerte. No, me trajo mucha suerte. Yo creo que sí, me he hecho la bendición. A mí. Sí. Y bueno, yo creo en eso. Claro. Yo tengo una petición y será que para despedir esta entrevista nos puedas hablar un poquito de lo que vas a interpretar en este musical. Eh, bueno, Celia Cruz diría así como. Mi voz puede volar, puede atravesar, cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Todas formas de acción, cosas más grandes, hermanos. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Me encanta, gracias. Celia Cruz, recuérdame por favor tus redes sociales e invita nuevamente a todo el público de Globovisión a quienes se esperen este espectáculo, este musical, que van a disfrutarlo y pasarlas bien como se deben. Así es. Gracias a ustedes por este programa tan maravilloso de espectáculos que yo no me pierdo, que soy fan. Y a todos ustedes invitarme a que no se pierdan este musical maravilloso, La Guarachera del Mundo. Eh, entradasportuticket.com, fecha 11, 12, 18 y 19. Y no se olviden de visitarme en Miss para la antena sexy de la salsa todo el año. ¡Qué bonita energía! Muchísimas gracias por acompañarnos, Edu. Eres encantados de tenerte acá. Y con esta vibra, ¿no? Y con este talento y la fuerza de Eucarín. Y con mucho azúcar nosotros vamos a despedir este bloque, pero quédense pegaritos a nuestra pantalla porque seguimos con más al regreso. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Jajaja A ver, hago la cámara. ¿Sí? ¡Claro! ¡Ah, claro! ¿Sí? ¡Vaya! ¿Sí? ¿Quién me puede tomar? ¿Para ahí? No, porque cuando iba a ir... acércate.